Gracias para la presidencia y se procede a la reelección del caso de presidente durante estos cuatro años, José Miguel Miguel Carrillo. ¿Puedo entrar conmigo a todos? No. Pues sí, la verdad que me siento afortunado de seguir cuatro años más y sobre todo con el equipo que tengo, que vamos creciendo poco a poco más. Y bueno, en estos cuatro años vamos a seguir la base que hemos llevado hasta ahora, que ha sido, bueno, prácticamente hemos renovado todo lo que salía y sale, la procesión de papel. Seguiremos trabajando por nuestra cofradía, porque el número de jóvenes crezca dentro de ella y nuestro mayor objetivo es recuperar la banda infantil, la cual ya estamos trabajando en ello a la cosiga de unos años. Hemos tenido un resultado bastante bueno y seguiremos con ello para ver si la pudiéramos recuperar del todo. Cuando empecé hace cuatro años éramos ocho y bueno, ahora somos un equipo de cerca de 30 jóvenes y la verdad que un resultado bastante bueno. Algo bueno estaremos haciendo. Es lo que luego nos dice Pincho, nuestro presidente, que no somos solo el futuro, sino también el presente, porque de cara a Semana Santa no es sentarse en un parco y verla. Hay que estar dentro de un paso, preparar procesión, tanto la ropa de nazarenos como romanos y demás. Y bueno, aparte de que llevamos parte interna dentro de la Casa del Paso, también desempeñamos varias funciones. Por ejemplo, la última que nos encargó el presidente fue de llevar a cabo la procesión de la cava y la del Domingo de la Resurrección, que la llevamos a cabo la Asociación Juvenil. Me hablaba esto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si me llegamos a tu programa, no se me ha venido a saludar. Un cambio. Que decir, presidente, Cristian va a ocupar el cargo de Miguel, ya que tiene más disponibilidad a lo largo de todo el año, no solo en Semana Santa. Miguel va a entrar en la Secretaría con María Limpio, que Rocío ahora también se va a poner un poco más las pilas a la hora de ir a publicar. Y a la hora de... fotos. ¡Gracias! ¡Gracias!